Yo, uh, uh, Gary Tope, yeah, L.O.A.I.P.R.A. Ponele play al track, por mi, girl, me pongo loco con cualquier mother fuck, me veo trippy, tripeado, y que el ojo me jure que a todos los perros con palos viene desconao. Enrólalo, fúmalo, no importa lo que dure, si suficiente como para vivir en la nube. Y procure que el DJ se cure, así sube, 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 sube todo el volumen. Nuestro lema por el dick la ley, Snoop me dijo que la fumara everyday. La toma primero y yo solo obey, bienvenidos a mi Green Day. Chocamos artesanos y llama un par de amigas, te presento my homie manica, manica. Ser de otro paso, para que esto siga salud con censor vidas, pero arriba doble cup y jarablete toy. Esto es un asalto, mano arriba, Nexon noise. Voy y dejo la pata, insano como Pink Floyd, llevo la puerta donde quiera que voy. Y yo, L.O.A.I.P.M.L.Suckers on the track, never scream, never scare beans, running for the cracks. Chile, mi casa, lo giles, no pasa. Real recognize, real feeling like Sinatra. Yo, we be out in Santiago City like it's Compton. Chile, si, go, say, don't pull the plate, don't we be stomping. Think it to you, hater, throw the pizza, see you later. G's up, pose down, never see a speech, Jacob. Pressure about the band, slam thugging, sipping hand, tipping jam. But the homie that's above a swisting hand, I'm B, walking, C, walking, streets. Enemies talking, see, call the breeze, bark and squeeze at the breeze. Talking, gobble, love a swallow, hollow point, 40 bottles. Instead of throwing up, instead he threw the deuce and got caught out. Buried, dope, lonely, carry coke, stayed low, he out the poke, never going back. So King, go. 28 gramos, artesano, se llama un par de amigas. Te presento, my homie, manica, manica. Sirve otro paso, para que esto siga salud, con cienzo, ruedas. Pero arriba, doble a cup, y hara, bleh, te doy. Esto es un asalto, mano arriba, makes no noise. Oye, llevo la pata, y salo como big boy. Llevo la puerta donde quiera que voy. Got 28 grams in my supply bag. Full of that good, what you know about that? Si, I'm fitting, I get high, so I mix it with hash. 8 joints, in rotation, keep trying to match. No matter where I'm at, people leave, I'm born in the fat. Them joints so big, it's funny how people react. Looking at me like I'm crazy, like, are you really gonna smoke that? Split through the dome, like a real cheap choker. I told them, hell yeah. I don't care, on that crash clock, so I smoke anywhere. I put one in the air, and I let the haters stare. If it did light green, then get it out of here. 100% organic, man, I gotta have it. Fire heaven for my plant, pure magic. Smart pot, don't use no plastic. Zero pump, five millimeters of blue plastic. 28 grams artesanos y llama un par de millas. Te presento, my homie, man, nigga, man, nigga. Sirve otro paso, para que esto siga salud. Cosí soro, verás, pero arriba doble a cup. Y jara, vete, toy. Esto es un asalto, mano, arriba, nexo noise. Voy y dejo la pata, y sano como big boy. Llevo la puerta donde quiera que voy. Y en el mic, very dope. Vive la vida como debe vivirse. Come on. El oa en ra. Yeah.